¿Qué es la denuncia pública que se hiciera? Y que nos puso en la palestra pública, sobre todo cuando al denunciarlo internamente las autoridades, las autoridades callaron, se silenciaron y a pesar de que esta directora cumplió con todas y cada una de las posturas internas al avisarle al fiscal general de lo ocurrido en las irregularidades de la muerte del agente Cheri Yubipsa, eso me generara, por supuesto, una campaña de intimidación. Y no solo una intimidación, sino sencillamente una descarada amenaza contra mi integridad y el grupo de colaboradores. Quiero manifestarles que eso, obviamente, ha generado en las autoridades de la fiscalía una molestia extrema, que va más allá de buscar la verdad, sino más bien de ocultar a las personas que asesinaron a Cheri. De la misma forma, quiero decirles categóricamente que el haber denunciado de alguna manera que los servicios forenses nacionales tendrán que respetarse su credibilidad, sus credenciales, sobre todo cuando los peritos, basados en una autonomía científica, emiten sus dictámenes. Que cada emisión de los dictámenes forenses es una emisión que va apegado al rigor científico y no a lo que amañadamente las autoridades quieren cuando perjudican a la justicia. El haber referido que en un restaurante chino de Tegucigalpa no se vendía perro, sino que con pruebas científicas documentar que era un cabro, que era un cabro, que era un cabro, y sobre todo, tener contraperitajes de Estados Unidos que nos decían y nos respaldaban 14 meses después, generó, obviamente, la ruptura de un secreto. Siento yo que secretos de funcionarios que afectan la impartición de justicia no pueden ser tomados como medidas para silenciarnos. Finalmente, es evidente que cualquier denuncia que se haga, sobre todo en perjuicio de los empleados que trabajamos allí, los médicos, los no médicos, sobre todo, aquellos empleados que laboralmente tienen derechos y que a pesar de tener derechos son violatorios todos sus derechos laborales, eso ha caído mal. El despido viene sencillamente por haber utilizado los medios de prensa en algún momento para denunciar esta corrupción, denunciar la corrupción que siempre ha existido y, por supuesto, silenciarnos en el amparo de un reglamento interno del Ministerio Público que está atentando a los derechos de libertad de expresión, violentando las convenciones de derechos humanos y, sobre todo, violentando la Constitución de la República. Ya nadie se puede expresar si no le pide permiso al Fiscal General. Yo le pregunto al Fiscal General en este momento, cuando yo hablé con usted frente a frente y le expuse las irregularidades del caso y le dije que habían testigos protegidos que podían decir y documentar las irregularidades de bandas de exterminio y todas las irregularidades que hay dentro del Ministerio Público alrededor de este caso. Y usted, le dije, Fiscal General, vamos a un ente neutral para que sea escuchado. Y más, me dijo, el miércoles nos vemos, doctora, y el miércoles nunca existió. En ese sentido, quiero decir que hay una violación a la libertad de expresión y ahora mismo, espero que eso no exista así, pero se están violentando mis derechos, inclusive se habla de que decir la verdad ahora podría significar una violación y revelación, una violación a la revelación de los secretos de los funcionarios. ¿Qué secretos de funcionarios pueden ser violados cuando nos van a silenciar o a callar a decir la verdad? La prueba científica se refuta con prueba científica y no con amenazas e intimidaciones de tribunales disciplinarios ni tampoco de supervisiones nacionales o de la misma autoridad nominadora que lo que pretende es callarnos. No me extrañaría que posteriormente a este despido anunciado, porque es un despido violatorio anunciado, ahora me vengan más amenazas, más ahora requerimientos y Dios no lo quiera a la muerte. Desde este momento, y lo voy a decir así de claro, voy a decirle que cualquier cosa que le pase a mí, a mi persona, a mi familia, a mis colaboradoras más cercanas, será responsabilidad del Estado de Honduras, de la Fiscalía, que trata de silenciarnos en relación a estos hechos. Es paradójico, por supuesto, que si se hace uso de los medios de comunicación para atropellar la verdad y la ética, ¿de qué ética estamos hablando? Por Dios, ¿dónde están los valores y los principios de las autoridades del Ministerio Público? ¿Qué más bien pretenden callar a esta humilde servidora y ahora, obviamente, utilizar inadecuadamente citaciones del derecho penal, diciéndome, por favor, que si yo revelo secretos, secretos de que han matado a la gente de Chery Yuvipsa? Lo voy a decir aquí y siempre lo he manifestado, y que el Ministerio Público oculta. Eso también lo he dicho y lo voy a seguir sosteniendo. Y que si sigo diciendo y revelando secretos como funcionaria que sé, me caerán entonces ahora entre tres y seis años de reclusión. Señores, pronto entonces no voy a ir a la cárcel con el señor David Romero, sino que voy a estar ahora junto con, en las cefas. Esto es inaudito lo que sucede en Honduras. Y yo creo que es evidente, Marvin, que hay una clara mala intención, una insana mentalidad de las autoridades del Ministerio Público, que creen que con una funcionaria que primero no es política, es científica, estoy aquí distinguidamente acompañada de profesionales de alto calibre. Y eso me llena porque me siento como en casa. Y si ellos no han entendido lo que es un científico, pues qué mal, porque los científicos somos los que damos todo por las pruebas, por la medicina y por lo objetivo. En ese sentido, Marvin, obviamente habrán uso de cualquier argumento que lo sigan haciendo. No le tenemos miedo. Y nos vamos a encomendar al Señor, a Dios, y por supuesto, cualquier atentado de lo que a mí me pase. Ojalá, ojalá que así no sea, pero si eso ocurriese, ojalá que ustedes se recuerden de mí y sepan que estamos luchando por cambiar a una Honduras, una Honduras que definitivamente está secuestrada, en la que no hay un Estado de derecho, donde las instituciones perdieron la vergüenza, como lo es un Ministerio Público, que en definitiva se desacredita, evidentemente con un caso, pero un caso de un homicidio evidente. Gracias. 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 Gracias.